Ante ustedes, ante ustedes, el Team Red del Estado Anzuategui Ella tiene la magia de un instante de amor, y su mirada un roje de tristeza Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste En las mezclas, el extremo DJ, DJ José Rodríguez Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy, que tú abandonaste Jure que no iba a verte, nunca más Hoy me propongo olvidarte, y no hay marcha atrás Heriste mi sentimiento, con tu falso corazón Tení mi cariño y mi ser, y me pagas tu traición Jure que no iba a hablarte, nunca más Pero dime cómo hago, para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido, que me aparten de tu piel Aún te amo, y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo, aunque dure no hablarte ni verte Aún te amo, ven y hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo, y sueño contigo Aún te amo, y no dejemos que muere el amor Aún te amo, aún te amo Te amo, y no dejemos que muere el amor Y rete lo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Diseñador gráfico Diseñador gráfico José Rodríguez El extremo El extremo Junté lo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo es titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en eras de mis sueños Conocerás el alba Y así no haciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en eras de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces El tipo que piensa en ti A toda hora Ti Que cuenta segundos Si tú te demoras Ready Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Ese tito soy yo El tipo que firme Te lleva de brazo Y no deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti Él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Y después del amor En su pecho te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto Siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Te haces falta tu La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tu Te haces falta tu No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de la vida El frío de mi cuarto No pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz Porque no decimos Ser los primeros Ser los primeros Pero tampoco Pero tampoco Somos los últimos Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene La razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo Y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más pequeño La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo Y alas A el amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde Del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Quiero volver Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor Tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Quiero saberla Por detalles que dice La gente Crees que soy infiel Y la verdad Yo cometí un desliz Pero contesté Si es verdad Que no crees A mi amor Házmelo saber Yo te juro Por lo que más quiero Que no te falle Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita Te quiero Te equivocas A mi no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Que cuando tu no estás Tan solo amelo nena Tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un nació Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Mi vida Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Team Ready Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Muchos me dijeron Que encontraste Al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Te diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que adentro a él No eres feliz Tú, tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo, yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte Solo me más vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un caramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás abrumarte No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Yo llenaré Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De promesión, tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante es Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Tire, el estado Anzuategui Tire, el estado Anzuategui Gracias por ver el video.